entonces hoy es sábado 21 de noviembre del 2020 qué expectativas tienes que esperar lograr hoy pues ahorita lo que más me tiene preocupada es que estoy separada de mi esposo pero por cuestión de trabajo porque tomaron la decisión de separarse porque él tomó la decisión de irse es mi esposo nombre sin apellido tomás tomás tomó la decisión de ir y se fue con otra o se fue con la misma pues quién sabe no sabemos pues ándale y hace cuánto fue eso él se fue el 4 de octubre hace poco él vuelve otra vez ay pues quién sabe yo espero que sí pero o sea hace mes y medio no él fue a hacer un trabajo que tenía que hacer cómo se va a ir no es que él es el futuro abuelito de sus futuros nietos ajá pues mis hijos dicen que no quieren tener hijos que ellos van a tener nada más perros o sea oye o sea que eres una abuela infértil ajá pues eso me dicen no hágase usted algún tratamiento para la fertilidad de abuela cómo se hace eso pues el tratamiento lo compra y se lo hace a tomar a cada uno de tus hijos al escondido sí sí a mí me gustaría tener nietos pero hay es mucho trabajo ahí cuál trabajo usted es la abuela lo tienen que cuidar son sus hijos pues sí pero quiero ayudar a mis hijos a cuidar a sus hijos sí usted los empuje en el columpio los lleva al parque les da el lado los lleva a guadalajara les da torta ahogada tortilla al pastor allá en chapas sí o en puebla en puebla vende una tortilla al pastor unos árabes ahí en el detrás de la iglesia tiene mucho tiempo que no voy a puebla yo creo como 25 años ah no no ya no lo conoce no conoce a puebla sí y al cañón del sumidero tampoco ha ido nunca he ido y usted es mexicana sí y ha ido a la playa del carmen no no usted a dónde ha ido entonces he ido nada más a Acapulco Puerto Vallarta Ixtapas y Guatanejo y Oaxaca ah bueno y en Oaxaca compraste artesanías de plata no nada más compré unas este alebrijas se llaman las alebrijas son como ay pues son como una mezcla de animal con dragones y colores a lo que ha sido animales mitológicos sí como con colores muy brillantes y y es lo único que compré entonces qué más estás dispuesta a cambiarlo retirar hoy bueno pues de salud hace un año me diagnosticaron diabetes en mi familia ¿diagnosticaron? sí ¿usted tiene diagnóstico o tiene síntomas de diabetes? que es distinto eh hace año y medio sí tenía síntomas porque subí mucho de peso empecé a trabajar hace dos años y cuando empecé a trabajar me subí mucho de peso por el estrés y porque no salía a caminar y sí tenía mucho sueño el último el único síntoma que yo tenía era que tenía mucho sueño y llegaba del trabajo y nada más quería estar dormida sí porque estabas comenzando a trabajar estabas agotada cansada tensionada en fin cantidad de cosas sí y bueno ya he bajado el peso un poco todavía tengo sobrepeso eso es otra cosa que me gustaría cambiar sobrepeso tener mi peso ideal no y cuál es el peso ideal el peso ideal no existe cada persona tiene el peso que el organismo determina que debe tener esa persona sí bueno pues los doctores ya saben que quiere que uno sea anorexico mire los luchadores de sumo en Japón y dígame si ellos están enfermos dígame si ellos no tienen salud usted los ha visto usted los ha visto vea luchadores de sumo más deportistas que ellos ¿quién? pues no eso sí y yo no soy muy deportista tampoco bueno bueno ¿qué más vas a cambiar o retirar hoy? pues quisiera tener más energía siempre he tenido como muy baja energía baja energía ¿la subimos? la subimos sí ¿como la de López Obrador o más arriba? no más arriba más arriba de que lo peorado es muy difícil trabaja mucho sí entonces un poquito más abajo que la de Trump no quién sabe no sé no dejémosle entonces la suya sí sí listo ¿qué más vas a cambiar hoy? físicamente me duele cuando estoy mucho no sé si es porque estoy mucho tiempo sentada pero la espalda baja dolor de espalda baja ¿lo retiramos? sí la a veces me son como épocas el dolor viene y va las rodillas y los talones entonces un momentico yo pongo dolor viajero que viene y va dolor que viene y va como un yo-yo y va rodillas y talones listo y pues me en la parte emocionada me gustaría eliminar toda esa tristeza que tengo el dolor tristeza dolor mi mi esposo es todavía bueno él es él es alcohólico dejó de tomar hace cuatro años pero su su alcoholismo ha traído muchos problemas en la relación y ha traído muchos problemas este económicos de estrés dejó de tomar hace cuatro años pero aunque ya no toma ahora fuma fuma muchísimo toma mucho café mucho muchos dulces y eso me preocupa siento que no que solo cambió una adicción por otra y no ha sanado la pues no sé el trauma el vacío lo que tenga que es lo que lo hace tomar y eso pues a mí me preocupa me preocupa mucho él y cuánto llevas con él casados llevamos 14 años va a ser en diciembre listo y a mí me gustaría pues seguir con él para tener un matrimonio feliz bueno mire pues un matrimonio feliz hablemos de eso o usted cocina yo también cocino más o menos pero hago mis cosas entonces un día invité aquí a una tertulia cosa que no es cierto es mentira lo que te estoy diciendo invité a unos amigos y hablando de comidas uno de ellos me dijo a mí me gusta cocinar y cocino muy bueno yo me encargo de la comida ahora para nosotros listo encárguese usted y entonces saco un papel para escribir y me traes y me traes esto y me traes esto y me traes esto bájale pancho donde yo compre todo eso que usted me está encargando me sale más la comida más cara que pedir un domicilio no 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 rebajele a eso usted no dice que es cocinero no vea hagamos una cosa pancho mire que tengo en la nevera mire que tengo en la despensa y con base a lo que yo tenga para yo no ir ahora a comprar nada porque no tengo mascarilla para salir a la calle usted no se hace una comida bien buena ah listo hagamos pues eso miro la nevera miro la despensa y con base a lo que yo tenía nos hizo la comida listo pues ahora apliquemos ese ejemplo a ese matrimonio feliz que tú añoras que tú sueñas que es equivalente a hacer una buena comida pero con base a lo que tenemos usted no me puede hacer alguna lista Aurelio y tráigame esto me traiga Rodolfo Valentino me trae ah no yo si voy le traigo artistas de cine para que usted tenga unas relaciones bien buenas pero cuánto me cuestan cuánto me cuesta Rodolfo Valentino por estar una noche con usted no 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 necesitamos hacer esa familia con base a lo que usted tiene entonces usted me dice listo tengo dos hijos tengo el borrachito tengo el fumador me tengo a mí que me menciona el padre en la misa todos los domingos porque él dice gloria para el padre gloria para el hijo gloria para el espíritu santo y con base a lo que tenemos miramos a ver qué hogar qué familia podemos hacer ¿crees que con los materiales que tenemos se puede arreglar alguna cosa? sí yo creo que sí y yo soy también la que tengo que cambiar soy muy enojona soy muy enojona poco tolerante un momentico un momentico yo pongo eso un momentico un momentico enojona corajuda poco tolerante estoy no, espere un momentico estoy escribiendo y estoy pensando qué podemos hacer con eso vea mi tía Adelfa hacía maravilla en la cocina y un día fue a preparar un café y dijo esta leche esta vinagre esta leche se cortó Aurelio búscame la despensa un poquito de panela que voy a hacer algo con esta leche voy a hacer algo que llaman Miguelich Miguelucho cortado oiga puso a hervir esa leche y al rato nos estábamos comiendo un postre riquísimo con la leche que estaba cortada otro día hizo una cosa distinta Aurelio esta leche se cortó anda y tráeme un poquito de sal le traje sal y dijo ahora tráeme un trapo limpio de los que utilizamos para tapar las tortillas le traje el trapo con el que tapamos las tortillas y esa leche que estaba cortada ya en grumos ya mezclada con sal y una gotica de limón que le puso la puso en el trapo las tortillas y lo escurrió lo escurrió lo escurrió sacó toda esa agua y luego quedó un queso oiga vea riquísimo quedó ese queso entonces sí yo sé que usted tiene ese mal genio o sea esas emociones cortadas ese chamuco pues vamos a ver qué podemos hacer con el chamuco si lo metemos en un trapo de tortillas y lo escurrimos así bastante ¿a qué le sacamos? ok pues se va bien pues vamos a ver entre los dos que cocinamos algo hacemos qué más estás dispuesta a cambiar o retirar hoy me da desde que soy chiquita no sé por qué tengo miedo desde que soy un momentico un momentico ¿cómo que desde que soy chiquita si yo la estoy viendo a usted muy grande? oiga usted sí se creyó ese cuento ¿verdad? yo no se lo creí desde que era cuando era chiquita ay qué susto me pegó mire cómo se pararon los pelos de punta mire cuando estaba chiquita me daba miedo la guerra siempre he tenido miedo a la guerra me daba miedo a que en la guerra en la guerra perder a mi familia y pasar hambre pasar hambre y perder mi familia ¿quién sabe qué te pasó en alguna guerra? algo sucedió pasar hambre y perder mi familia los cuando veo o escucho cosas de los nazis me ay siento así el estómago se me hace nudo no sé ahora miramos si viviste en esa época vamos a otro punto pues ahorita lo que más me tiene preocupada es mi familia no quiero que se separe mi familia mis hijos no quiero perder a mi esposo y básicamente es eso quisiera ser más positiva más alegre o sea que es negativa espero yo escribo aquí negativa triste entonces hay que cambiarlo con eso no podemos hacer ninguna comida sabrosa no no hay que cambiar eso siempre he sido depresiva la depresión he sido no he estado abrílico la diferencia entre he sido y he estado he sido es parte de la esencia parte del ser como decir he sido ciega he sido sordomuda he sido he sido negra he sido blanca eso no lo podemos cambiar porque es del verbo ser pero usted me dice he estado depresiva eso sí lo podemos cambiar porque un ejemplo yo soy blanca pero he estado negra del mugre o yo soy negra pero ahora estoy blanca porque se me derramó en Simón Tarre Pintura entonces es muy distinto decir ser o estar he estado depresiva sí listo constantemente vamos a quitar eso que nos vamos a quitar para lograr esa gloria nueva para que el padre pueda decir con orgullo gloria para el padre gloria para el padre gloria para el hijo quisiera ser más cariñosa quisiera y porque no qué problema tiene no quiero quítenle el quisiera quiero ser más cariñosa quiero expresar más mis sentimientos expresar mis sentimientos quiero poder ser más amorosa ser más amorosa con Tomás listo ponemos eso ser más amorosa con Tomás más coqueta más sexy más romántica sí exacto listo lo ponemos más amorosa con Tomás y mi autoestima y mi autoestima también es baja la subimos bastante mucho sí autoestima listo me preocupa me preocupa mucho que vayan a caer en las drogas o en el alcohol para qué le digo que no si sí desafortunadamente esa sociedad gringa o ciertas sociedades están ahora en decadencia para qué le digo si hay mucho riesgo mis hijos me preocupan tanto y yo sé que les he dado buena educación y buenos ejemplos pero me preocupa no sé cómo dejar de preocuparme tanto no poniendo la cambia cambia la preocupación por ocupación ahora le cua la diferencia entre pre ocupación y ocupación se le explico pre significa antes de y ocupación labor trabajo pues preocupación es sufrir doble dos veces una antes de que el hecho suceda y dos cuando acontece sufre doble pero si cambia la preocupación por ocupación se va a ocupar más de estar pendiente de quiénes son los compañeritos de la escuela cómo es la familia de los compañeritos y yo voy a mirar qué pasa con la imagen mía que está como congelada haciendo así a ver yo veo qué pasó con mi cámara no ya se descongeló ya listo sí entonces vamos a cambiar preocupación por ocupación vas a estar más atenta como una policía sin decirle nada a ellos oye quién es su amiguito cómo se llama dónde vive usted por qué no le invita a jugar aquí invito a la tomada a comerse unas tortillas al pastor él es mexicano y sus padres con quien viven una interrogación así pero muy disimulada sí eso es lo que trato de hacer no, no trate hágalo mi abuelo decía no trates 500 veces hazlo una sí bueno punto siguiente y me gustaría tener más confianza en mis habilidades en el trabajo aquí en esta parte de Estados Unidos no hay muchos hispanos y me siento me causa inseguridad ser hispana en en esta en estos rumbos a ver hablemos de México y hablemos de Norteamérica México tiene para mostrar los aztecas tiene para mostrar los mayas tiene para mostrar los toltecas y tiene para mostrar las obras de esas tres culturas incluso en Ciudad de México hay una plaza que llama la plaza de las tres culturas me parece que llama eso y tiene unas cosas imponentes solamente Pacal allí en Chiapas en Palenque hizo unas maravillas y los mayas ni se diga listo eso es lo que tienen los mexicanos para mostrar ahora dime que tienen para mostrar los gringos que sea de ellos y que sean obras esculturas esculturales monumentales nada mucha apariencia muchos bombillitos de colores muchas pinturas brillantes sí pero obras todos todos se lo han robado entonces obras como Machu Picchu en Perú como algunas en Colombia y muchas en México olvídese mire ese calendario que habían hecho que habían hecho entonces usted no se puede sentir menos que esos gringos sí usted sabe qué quiere decir gringo tradúzcalo eso es inglés gringo verdes vete eso quiere decir si así se quedaron váyanse o sea que lo estaban hasta expulsando los mismos nativos gringo sí sí ya me convenció no no usted no puede ser menos imposible al contrario igual no le digo que más tampoco igual a ver esas personas tienen más caca que usted en el colon bueno puede que sí pero usted tiene más orina en la vejiga tiene más mocos en la nariz puede que sí pero usted tiene más mugre en las uñas no se compare que no hay manera de hacerlo sí bueno punto siguiente qué mal vas a cambiar o retirar hoy ya nada más eso quién se ha muerto que te haya querido mis abuelos murieron cuando yo era chiquita no tuve contacto con ellos no no tuvo contacto con ellos ellos con usted sí pues usted estaba chiquita sí oiga oiga en serio que no tiene contacto con los abuelos quiere decirlo yo lo grabo y fuera eso lo firma donde diga certifico que no tengo contacto con mis abuelos y después de que usted firme yo le hago un examen de ADN bueno sí sorpresa tus abuelos están en ese cuerpo sí bueno no tuve mucha comunicación bueno dame los nombres abigail arturo josefina e hilario listo con esos tenemos alguna tía algún tío una amiga un amigo que se haya muerto tengo un amigo fuimos amigos cuando fuimos niños y él murió joven como a los 18 años dame el nombre de él su nombre es Francisco le decían Pancho sí panchocho panchocho le decían panchocho listo yo lo voy a llamar panchocho porque eso es lo que él más conoce listo vas a ir al baño todas las mexicanas van al baño todas o usted conoce alguna que no no la busque que no la encontrar vaya al baño de una vez para que empecemos sí ya va a iniciar bueno ahora sí que estaba diciendo a ver si sale por ahí que siempre tengo mucho frío en la cabeza siempre tengo que tener un gorro porque me da mucho frío en la cabeza entonces la calentamos sí listo entonces ahora sí ponte cómoda no sé me preocupa que no voy a poder hacer hacer qué poder hacer qué qué está pensando usted qué va a pasar espere que yo me quedé congelado otra vez a ver qué pasa no ya descongeló oiga no poder hacer qué contame hipnosis y qué es eso es dormirse no sé si pueda accesar acceder mi subconsciente eso lo hace eso lo hace todos los días todo eso que usted hace así como automático como autónomo todo eso es el subconsciente cuando usted respira es el subconsciente el que está manejando los pulmones cuando usted parpadea es el subconsciente el que está manejando los párpados cuando usted se levanta de la silla usted no sabe con cuál pie se levanta si con el izquierdo o el derecho eso lo maneja el subconsciente bueno y dónde tienes el celular que sube y baja como un barco en alta mar es que te estoy tratando de acomodarlo para que se vea mi cara ¿sí se ve? no acomoda lo mejor ponlo de lado no lo pongas en la panza porque entonces que voy yo mareado hay que cuente un marinero en la canastilla carajo del barco caleón ese carajo esa canastilla allá en el mástil más alto del barco se mueve así con las olas sube y baja y el marinero termina mareado ponlo en una mesita a un lado que te veas un poquito de lado de la cara no tan de frente una mesita usted tiene ahí una mesa colóquelo es que lo tengo conectado al teléfono pone la mesa si es el caso corre la cama o cambia la almohada de posición usted puede poner la almohada donde quiera de la cama pues ya ahí queda mejor ahí sí queda mejor listo entonces vamos a empezar cierra los ojos vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio abrió los ojos ya me la pillé es un ejercicio de exploración psicoemocional muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones voy a suspender voy a suspender un momento mi imagen porque se volvió a congelar voy a mirar qué es lo que pasa entonces si quieres abrir los ojos en este momentico vamos a suspender porque se ve muy rara la imagen así como parándose cada rato yo suspendo aquí el celular la cámara y la reinicio reiniciar cámara esperemos un instante a que reinicie cuidado se me duerme si se duerme la despierto le tiro agua helada en esa cabeza esperemos que está reiniciando el celular porque es la cámara del celular y cuánto tiempo hace que saliste de tu ciudad pues va a ser 14 años en diciembre ¿dónde naciste? yo nací en Guanajuato en León y mi mamá y toda su familia es de ahí entonces ella fue a tenerme ahí para que su familia le ayudara y como al mes nos fuimos a vivir al DF que es donde vive mi papá ¿tú no alcanzaste a conocer el cerro de la silla? pues sí porque cada año íbamos a de vacaciones a Guanajuato a ver a la familia de mi mamá y el río que creo que llamas a Santisabel eso no lo conozco el río que pasa por la ciudad de Monterrey no no lo conozco ah bueno pero el cerro de la silla sí el cerro de la silla a lo mejor lo conocí de chiquita pero ya no me acuerdo no, no se acuerda bueno vamos a poner otra vez la cámara a ver si ya conecta bien bueno confiemos que ya sí entonces vamos a iniciar suspendo aquí bueno cierra los ojos que vamos a iniciar como ya te decía con un ejercicio preparatorio probatorio de exploración psicoemocional ondulante muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras yo cuento desde uno hasta cinco piensa en ese momento piensa en ese momento de tu vida que te marcó triste o alegre miedo o enojo niña o grande y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste eso que recuerdas uno dos tres si era de día o de noche si estaba sola o con alguien cuatro vivencialo recuérdalo recuérdalo siéntelo si era de día o de noche cinco parece que se que se había interrumpido de la señal pero ya está bien otra vez entonces cierran los ojos y dime eso que están recordando o sintiendo me acuerdo cuando era chiquita y estaba en la casa con mi mamá y yo estaba jugando en el patio era de día y cuando era chiquita me gustaba mucho jugar aquí yo trabajaba en un banco muy bien continúa ahora que está recordando eso cuando eres niña y sueñas con trabajar en un banco mientras recuerdas eso ve profunda otro momento al que te lleva la mente uno dos profunda otro momento tres cuatro cinco me acuerdo también cuando tenía como unos cinco años que fuimos a visitar a una tía hermana de mi papá a su casa de Coyoacán una casa muy bonita me gustaba mucho esa casa porque tenía muchas muchas plantas y las plantas colgaban en la pared y tenía piso de como de piedra y me gustaba mucho su casa ¿cómo se llama la tía? la tía Lucía quiero hablar con ella permítela a la tía Lucía que se exprese a través de tu mente voy a contar de una a tres y cambias uno dos tres cambias Lucía aprovechando que la niña está ahí tu sobrina Gloria te hago dos preguntas es fea o es linda es bonita y es lista o es tonta muy inteligente entonces Lucía díselo a la niña le va a gustar escuchar eso y anda muéstrale la casa que a la niña le gustó y si tienes algún dulce dale un dulcecito a la niña a esa sobrina linda lista que tú tienes mira como le gusta tu casa le gusta el piso de piedra bien ahora déjame con la niña ahora Glorita mientras está con la tía Lucía vamos a otro momento uno profunda dos más profunda tres cuatro cinco mis recuerdos son de mi infancia cuando tenía como tal vez ocho años y mi mamá nos llevó a una tienda para ver unos personajes no me acuerdo como se llaman pero eran un niño y una niña y una niña ah era Tim Ami y el gato y nunca nos llevaba a ningún lado después de la escuela pero esa vez ese día nos llevó a un a una tienda para verlos y fuimos al centro y tuvimos que tomar el metro para llegar al a la tienda y me enfermé después de ese día me enfermé me dio un resfriado vas muy bien pero en ese momento estaba muy divertida pues disfruta ese momento gózalo disfrútalo y ahora que estás allí divertida disfrutando ese momento ve profundo a otro momento al que te lleva a la mente uno profunda dos más más profunda tres otro momento cuatro cinco si era de día o de noche porque estás triste porque mi esposo me dijo que se quiere ir en la casa y te dijo por qué por qué por qué por qué dice que no ha sido feliz conmigo yo quiero yo quiero hablar con él permítele que se exprese a través de tu mente uno dos tres cambia tomás dame tu versión explícame qué fue lo que te pasó con gloria estás seguro que ningún día has sido feliz con ella entonces entonces por qué le propusiste matrimonio no te bailaba y brincaba ese corazón en el pecho cuando la veías y después cuando tuviste el primer hijo no te emocionaste mucho y el segundo y me quieres decir que no la has querido nunca esa mentira no te la queriste ni tú Tomás con razón Jesús te dijo tócame aquí incrédulo conclusión yo creo que ni gloria te creyó eso que le dijiste porque con los hechos le muestra esta otra cosa distinta mal bien dime estabas enojado cuando le dijiste eso sí ah eso es bueno enojado hice muchas cosas que no son y por qué estaba enojado con ella con tu amor porque ella no en las mañanas cuando yo le digo buenos días ella no dice buenos días y está enojada entonces la enojada fue ella déjame un momentico y hablo con ella gloria tomar dice que fuiste tú la primera que se enojó qué fue lo que pasó estoy enojada porque todo el mundo es cariñoso conmigo y nunca lo ha sido cuando éramos novios eso y qué pasó que dejaron morir eso pues cuando los niños llegaron yo estaba muy cansada y él llegaba con ganas y tú le decías hoy no puedo no era más bien los dos estábamos cansados porque él se iba a trabajar y yo llegaba y él llegaba a la casa cansado y siempre teníamos muchas cosas que hacer él en su trabajo yo con Amanda toda la relación entró en monotonía y se fue ajá se fue enfriando la relación y dejamos de hablar y de comunicarnos y todo se enfocó a los niños y a la casa y a las cosas que teníamos que hacer entonces desapareció la esposa la compañera y apareció la mamá y tú querías tener más relación con la esposa la compañera que con la mamá y se lo dijiste a Gloria o no se lo dijiste sí pero Gloria estaba muy cansada no tenía sí quería pero no tenía fuerzas para y qué fuerza necesita con que usted tenga las fuerzas disfruta en ese momento sí pero la relación estaba muy fría muy distante ajá ¿y tú Tomás crees que esos fogoncitos de amor esos carbones que hubo en esa fogata si uno los sopla bien se pueden volver a encender ¿tienen humito? no sé usted ha estado en el campo y ha encendido alguna fogata a veces los carbones parecen apagados pero uno los toca y están tan calienticos y empieza a soplar a soplar hasta que empiece a echar humito humito y después sale la llamita entonces ¿crees que si soplas a Gloria como se debe soplar le sacas humito? sí ah pues ándele pues órale y tú Gloria ¿crees que también lo puedes soplar? sí ah pues entonces vámonos para la siguiente oportunidad bien coqueta bien sexy bien romántica bien erótica recuerda lo que dijo la tía Lucía que tú eres linda que tú eres lista y vamos a preguntarle a Panchocho ¿qué opina? Panchocho estamos hablando de Gloria tú que la conociste en la juventud ¿qué opinas de ella? ¿cómo te parece? Gloria es una buena persona es una buena amiga a mí me ayudó mucho en la escuela siempre me dejaba copiar en los exámenes ajá pues estamos buscando voluntarios hoy para soplar ese corazón para que se vuelva a encender ¿qué consejo le das? que no tenga miedo a expresar sus sentimientos y que no tenga miedo de mostrar su lado suave su lado femenino coqueta erótica sensual sexy díselo a ti te hace caso es que me da pena ay ya ya está grande y usted también Panchocho ya no son niños y tú estás en la luz o sea que aquí en el plano material ya no te ves con ella dígaselo o se lo digo yo ¿le hace más caso a usted que a mí? o pregúntale que si ella va a esperar a que ese cuerpo se muera para disfrutarlo ya después de muerto que lo va a disfrutar apenas eso se muera ya que va a disfrutar no dígaselo y Gloria no tengas miedo no tengas miedo a sentir eso se lo dijiste no tengas miedo a sentir ya con esa frase es suficiente Panchocho a buen entendedor a pocas palabras basta grábales esas palabras en letras grandes bien bonitas que las vea no tengas miedo a sentir ¿qué otro consejo le das Panchocho? que no sea tan enojona no que tal el tan Panchocho como que tan enojona no seas enojona ¿qué te receta? no seas enojona la gente no tiene que hacer todo lo que tú quieres Panchocho 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 sacale ese chamuco lo sacas de los cuernos y la cola y donde estaba ese chamuco le pones un genio bien bueno mejor que el que tenía aladino en una lámpara porque el genio de aladino era espectacular eso fue famoso en el mundo el genio de aladino pero él lo guardaba en una lámpara no no a Gloria le pones uno mejor que ese y se lo guardas en el corazón paciente tolerante alegre comprensiva feliz cariñosa tierna dulce romántica sexy coqueta y con ese genio vea queda espectacular su amiguita Gloria ya ella es bonita o sea que no hay nada que hacer ella es lista tampoco hay nada que hacer simplemente sacale el chamuco y le pones un genio porque el de aladino y vea queda súper Gloria cómo está quedando muy guapa súper súper cuando termines le decimos que se mire en un espejo grande mágico a ver cómo le parece ya y aprovecha panchocho para que le suba la autoestima bien alto hasta el cielo o un poquito más arriba muéstrale todas las cualidades que ya tiene colócale más confianza en sus habilidades imagina los jefes los jefes de ella tienen tanta confianza en sus habilidades que ponen en sus manos las cuentas por pagar y las maneja Gloria imagínate toda la confianza que le tienen los jefes entonces colócale tú también que ya tenga bastante confianza en ella misma la confianza la confianza libera de miedos la confianza libera de tristezas de angustias de depresiones es tan buena la confianza para liberar que hay presos que salen de la cárcel de México confianza como está creando bien cuando termine me dices que quede hoy nueva gloria que el padre en la misa los domingos se siente orgulloso decir gloria para el padre gloria para el hijo gloria para la paloma el Espíritu Santo ¿cómo vas? ya Gloria observa cómo quedaste en un gran espejo mágico dime si te gusta la nueva autoestima la nueva confianza en ti misma en tus habilidades la nueva gloria sexy coqueta romántica cariñosa expresora o expresiva de sus sentimientos sí maravilloso ¿hay algo más que le quieras cambiar a esa nueva gloria? ya entonces consideras que así como está está bien entonces falta un detalle Panchocho ella sentía frío en la cabeza hazle un examen una introspección a ver qué la encuentras cuál era el motivo y así que aplicar el bálsamo mágico calentador aplícalo ese bálsamo es maravilloso es un potente cicatrizante anestésico revitalizador capilar armonizador energético revitalizador revitalizador neuronal ¿qué encontraste Panchocho? necesita poner su cerebro necesita poner su cerebro a trabajar hay más de lo que trabaja en las contabilidades Panchocho no, active más bien el calentador pero su cerebro ya trabaja muy bien ya como es de inteligente llevándole los números a esos gringos subele la temperatura un poquito y listo ¿meses cuándo? ya Gloria, siente tu cabeza a ver si ya Panchocho te ajustó la temperatura sí maravilloso Panchocho sobrepeso ayúdale también con eso retira lo que haya que retirar une lo que haya que unir limpia lo que haya que limpiar que ese cuerpazo de Gloria quede nuevo mejor que el de la Catrina ¿qué encontraste? ya va a quedar bien va a quedar bien punto siguiente tenía baja energía súbesela aplícale viagramón por todos los poros que le salga hasta por las orejas que sea la más energizada de todo México ¿listo? punto siguiente tenía dolor en la espalda baja ¿qué estaba cargando Gloria? ¿qué estaba somatizando? sus emociones eran las emociones lógico las negativas porque las positivas no ¿qué estaba causando esas emociones negativas? el resentimiento ah no, no, eso es muy feo Panchocho imagínese bien linda bien lista buena mamá y ese corazón con resentimiento o sea, es muy feo retírele eso de una vez y con ese genio que puso hace un momento tan bueno doy gloria a los retiras resentimiento resentimiento es una palabra que se forma con tres re que quiere decir volverá de ahí viene la palabra repetir reiniciar reencauchar reencausar re sentí no hay que explicarlo es lo que uno siente o sea volví a sentir resentí pero le agrega la palabra al final miento que daña a toda yo volví a sentir resentí pero miento imagínese mentirosa puedes dejar el resentí y lo puedes seguir sintiendo pero le quitas el miento o le quieres dejar el miento no, nada no, eso sea muy feo uno bien lindo bien listo y mentiroso no, quítale el miento al resentí y deje que su corazón sienta y exprese los sentimientos no mientas retira toda esa basura emocional que había ahí con una escoba barre bien que quede todo limpio que quedes bien positiva bien optimista bien alegre bien cariñosa bien expresiva cero miento cero ya listo entonces ahora sí observa si el dolor de la espalda baja desapareció y si queda algo aplícale el bálsamo mágico sanador de espalda que quedes más embalsamada que joven linda egipcia ya listo tenía dolor que iba y venía en las rodillas y los talones ¿qué hacemos con ese dolor viajero? ¿lo montamos en un tren y que se vaya? sí listo arregla la maleta y despáchalo y aplique el bálsamo mágico sanador en las rodillas y los talones en los talones Aquiles te puede ayudar a aplicar el bálsamo mágico no en que sus talones son de él los talones de Aquiles y encuentra que estaba causando ese dolor simplemente por curiosidad para saber cuando tiene miedo de que no va a tener lo que necesita para para sobrevivir le duelen los talones ah listo entonces retirarle el miedo acuérdese lo que dice el padre en la misa las aves del campo todos los días encuentran su alimento y si las aves lo encuentran ¿será que gloria al padre y gloria al hijo o no? hasta ahora lleva 44 años encontrándolo o no y entonces retira ese miedo entonces retira la somatización retira el dolor en las rodillas y los talones que quedes bien embalsamada en esas piernas las piernas mejor embalsamadas de México ¿listo? ahora sí vámonos para tus vidas pasadas encuentra qué te sucedió en alguna guerra si eras hombre o mujer si eras niño o grande si estuviste en Alemania o en otro lugar no 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 siempre se o o Siento que mi corazón me late muy rápido Pero no me viene ningún recuerdo Espérate que estás apenas disociando Apenas estás conectando Pero no a que termines de disociar y conectar Con tus vidas pasadas Y a tu mente te llega si eras hombre o mujer Niña o grande Si era de día o de noche Si era un campo abierto o un lugar cerrado Panchocho Ayúdale Panchocho ¿Ella vivió en Alemania? ¿Le tocó la guerra? Parece que sí Entonces ayúdala Para que ella calme la curiosidad Hoy Panchocho Observa como era ella allí ¿Qué le sucedió? Parece como que era un soldado Era un soldado Panchocho Panchocho Observe el uniforme Y dime Si era francés o alemán O inglés Es verde Uniforme verde Observa si tiene alguna insignia Que nos indique de dónde es No, no se ve Observa En algún uniforme Expone el apellido o el nombre Eso también nos orienta O la forma del casco El casco se siente como Como redondo Con una Red Listo No parece alemán Tampoco parece inglés Observa si es norteamericano Parece que sí Yo también pienso Observa como te llamas allí ¿Qué nombre llega a tu mente? John Me llamo John ¿Cuántos años tienes más o menos John? 33 ¿Tienes familia? ¿Eres casada? Parece que sí Listo ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? Creo que uno chiquito Tengo un hijo chiquito ¿Tienes temor a morir John? Sí Cuídate lo más que puedas No expongan mucho tu cuerpo No expongan mucho tu cuerpo Y confiemos que esta guerra termine pronto Ahora John Ahora John Avanza un poquito en el tiempo A ver si te sucede algo O tú le haces daño a alguien Jo bien Siguera Es que si te sucede algo Pero no expongan mucho tu cuerpo Agir ¿Cómo vas? No se ve nada. Ajá. ¿Se escuchan bombas? Me veo como en un campo. Es de día y yo me estoy escondiendo. Me siento como que estoy en el pasto. Ajá. ¿Tus compañeros están ahí cerca? Me veo yo solo. No se ve... ¿Te perdiste? No sé. No se ve nadie más. Solo me veo yo solo. Entonces, quédate quieto hasta que escuches voces. Ya sabes, si es inglés, lo más seguro es que son compañeros tuyos. Quédate quieto. Procura no mover mucho el pasto. Hasta que entiendas dónde te encuentras. Ya avanzo un poquito en el tiempo, John, a ver si sucede algo. ¿Ya saliste del pasto dónde estabas? Sí. ¿Encontraste a tus compañeros? No. Observa si en ese momento llevas algún arma para defenderte. Tengo un rifle. Observa si tiene munición. Porque si no tiene munición también estás perdida. Sí, no lo uso. Bueno. Siento que no estoy en peligro. Solo sé que estoy... Ojalá que no lo tengas que usar para no hacerle daño a otra persona. Entonces, avanza un poco más en el tiempo, John, a ver si sales de allí. Sí, salí y estoy en una ciudad. Me pareciera como Nueva York. ¿Sabes si ya terminó la guerra? Parece que sí. Observa si encontraste a tu hijo. Es una niña. Es una niña. ¿La encontraste? Sí. ¿Estás feliz? Sí, tranquilo. Entonces, John, disfruta esa tranquilidad. Ya por lo menos encontramos lo que estábamos buscando. ¿Quieres ir al momento en el que mueres o ya no es necesario? Ya encontramos lo que estábamos buscando. También mi esposa está ahí. Entonces, disfrútalo. Sientes alegría por todo tu ser, John. Y no es necesario ir al final de esa vida. No. Disfrútala. Entonces, regresa a la vida actual de Gloria. Gloria, ya puedes retirar ese temor que tenías a la guerra. Ya no lo necesitas. ¿Lo retiras completo o dejas un poquito de recuerdo? No, nada. Entonces, retíralo total, completo. Bueno, Panchocho, ¿terminamos? Hazle una última revisión a Glorita. ¿Quieres saber si encuentras algo más para cambiar o retirar? Y recuerda, Panchocho, a partir de hoy, Glorita, bien sexy, bien romántica, bien erótica, bien cariñosa. Bueno, Panchocho, entonces, yo podría despertar a Glorita, pero usted hace mucho que no hace nada. Bien feliz, bien feliz, bien contenta, bien positiva, bien sexy, bien erótica, bien coqueta. Bueno, acá le puedes despídase de ella. Esa despedida está como la del circo Unión de la Ciudad de México. Última función, última función, y resulta que son como dos meses que lleva diciendo última función. No despídase de ella ya. ¿Le quiere dar un abrazo? Ágale pues, abrásela y se despide. ¿Cuántos abrazos le quiere dar? Uno grande. Ahí, dale uno bien en grande, ves. Y se despide. ¿Qué? igual se van a volver a encontrar después ese abrazo simplemente es un hasta luego panchocho ya me pillé que tú la querías te dejaste pillar panchocho entonces ya que la amas aconsejala bien para que ella empiece vida nueva hoy hasta que se vuelvan a encontrar colócale en ese corazón bastante felicidad mucha alegría por todos los poros que sea la más contenta de todas las llenas de happiness transmitele muchas gracias a todos los poros transmitele muchas gracias a todos los poros mucha seguridad mucha confianza con ese abrazo mucha motivación mucha energía una autoestima bien alta y la despiertas pero bien feliz no más la voy a despertar llorando la despiertas riéndose gracias a todos los viernes muchas gracias a todos los duelos Circo Unión Fuentes Gasca Últimas tres funciones Aproveche Ágale pues Panchocho Está muy romántico con ese super abrazo No, póngamela a reír Que sea la más risueña de todas las mexicanas Más que las adelitas Dígale pues adiós y la despierta Sonriente ¿Qué le está diciendo Panchocho? Que nos vamos a ver en la luz Eso sí Pero aquí Mientras esté aquí me la despierta Ahora bien feliz Riéndose sin saber de qué Súper contenta, emocionada No sabe de qué Pero se quiere reír Es que todos los fans están esperando a que usted la despierte Los fans están aquí ya ansiosos Hola ¿Cómo estás? Bien Bien, muy bien ¿De qué te ríes? Pues no sé Yo estoy despierta Pero todo Como que todas las palabras solo salían de mi boca Es que así es Es que usted no puede estar dormida Porque usted se duerme Entonces con quien hablo yo ¿O es que usted habla dormida? No Entonces no se podía dormir en ningún momento Sí No, no puedo creerlo Yo tampoco Ya somos dos los incrédulos Lo importante es que estás contenta Sí Muy contenta Te cambiaste la cara Ahora te vas a ver en el espejo Distinta Sí Ah, muchas gracias No sé Como que todo lo sentía aquí Todo No sé Cómo pasó Ya tampoco sé Pero pasó Sí Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las que pasó Sí Para enseñanza de otros Permites compartir la experiencia Sí Claro Bueno Entonces te voy a explicar Cómo puedes ver la película Voy a suspender ya la grabación Muchas gracias Y le deseo que tenga Mucho éxito en el futuro Y que tenga felices Navidad Le dicen ustedes en Colombia Sí Que tenga feliz Navidad Y feliz año 2021 Muchas gracias Bueno Y siempre lo voy a llevar en mi corazón Soy su fan número uno Listo Adiós Gracias Adiós Traducido por Jalisco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.